Hola chicos, hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas Red 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 Crinkle Los ingredientes que vamos a necesitar son 150 gramos de harina normal 100 gramos de azúcar 55 gramos de mantequilla sin sal 10 gramos de cacao en polvo amargo 2,5 gramos de polvos de hornear 2 gramos de bicarbonato de sodio 1 huevo 5 mililitros de leche 3 mililitros de jugo de limón 3 gramos de esencia de vainilla 1 pizca de sal 8 a 10 gramos de colorante en pasta rojo Y azúcar glas Aquí tenemos el azúcar glas, la harina, el cacao en polvo, la mantequilla, el huevo, el azúcar, la sal, la esencia de vainilla, la leche, el colorante rojo, el jugo de limón, el bicarbonato de sodio y los polvos para hornear Para empezar esta receta vamos a poner la harina en un cuenco y vamos a añadirle el cacao en polvo amargo También vamos a añadir una pizca de sal Y por último añadiremos también el bicarbonato de sodio y los polvos para hornear Y con ayuda de la cuchara vamos a mezclarlo Una vez lo tenemos bien mezclado con ayuda de un colador vamos a tamizarlo Y una vez lo tengamos tamizado lo vamos a reservar Por otro lado vamos a poner el azúcar en nuestra batidora Y vamos a añadirle la mantequilla cortada en taquitos a temperatura ambiente Y vamos a poner a batir a velocidad media hasta que consigamos una cremita Cuando ya lo tengamos vamos a añadir el huevo Así que lo que yo voy a hacer es parar la batidora y coger el huevo y partirlo en un vasito de cristal transparente Y hago esto para así comprobar que el huevo está en buen estado y así poder utilizarlo Así que lo añadimos hacia adentro y a batir Una vez esté bien integrado vamos a añadir a continuación la esencia de vainilla Todo esto sin dejar de batir También vamos a añadir la leche y el jugo de limón Y por último vamos a añadir también el colorante rojo Una vez tengamos un tono uniforme vamos a poner la tapa a nuestra batidora Y vamos a ir añadiendo la harina poco a poco Todo esto sin dejar de batir Y una vez hayáis conseguido que la masa esté homogénea Como esta que podéis ver aquí ya la tendremos lista Así que la ponemos en un cuenco y la tapamos Y la vamos a dejar reposar en la nevera aproximadamente dos horas Transcurridas las dos horas vamos a coger la masa con ayuda de una cuchara y vamos a pesarlo Yo voy a hacer bolas de aproximadamente unos 30 gramos Así que cogemos la masa y le damos forma de bola Una vez tengamos la bola vamos a rebozarla en azúcar glass Y vamos a dejarla en un platito Y vamos a hacer este mismo procedimiento con toda la masa Y vamos a hacer este mismo procedimiento con toda la masa Y a continuación vamos a ir poniendo las bolas ya rebozadas en azúcar glass sobre nuestro tapete de cocción Las vamos a poner con un poquito de separación entre ellas ya que van a expandir un poco Y las vamos a hornear durante 13 minutos a 175 grados Una vez horneadas las vamos a dejar reposar en una rejilla y ya las tendremos listas para tomar Y aquí tenemos nuestras deliciosas galletitas Con el contraste blanco y rojo las hacen súper apetecibles y además el sabor os aseguro que es indescriptible Y bueno ya solo me queda decirte que si te ha gustado esta receta me podrías regalar tu like Y si no estás suscrito a mi canal de YouTube espero que lo hagas ya que así podrás aprender un montón de deliciosas recetas Además te podrás apoyar en www.lolitalapastelera.com Y ya para enterarte de todas mis novedades te espero en mis redes sociales Un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!